Ay, siempre es lo mismo con Ricardo. Yo quiero ir hacia un lado y él hacia otro. Nunca me hace caso. Es un necio. Pero es el único que pone mi mundo de cabeza. Y al mismo tiempo, me hace poner los pies en la tierra. Por eso, cada momento a su lado es una sorpresa. Y no hay nada mejor que vivir una vida llena de ellas.